Tú no eres la culpable de que yo te quiera tanto y tú no me quieras Tú eres tú quien decides que aquí solo y en silencio muera de pena Tú no eres la culpable de haberme aferrado tanto a un imposible No es tu culpa que yo viva los segundos y los días con el alma en mil pedazos Y que se muera un corazón Porque ha luchado por ganar y ha sido en vano Y que se muera un corazón Que se derrite con el calor de tus manos El culpable soy yo mi amor porque tú ya tienes con quien vivir la vida El culpable soy yo mi amor porque tú ya llevas bien contados los días De estarlo queriendo Ay de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solitario El culpable soy yo mi amor porque tú ya tienes por quien vivir la vida El culpable soy yo mi amor porque tú ya llevas bien marcados los días Armando Torres Y este es el sentimiento Para qué desear tus besos si tus labios no quieres Por qué soñar un amor que no existe en ti Por qué fijar la esperanza en algo que ella ha muerto Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Si, si Siempre semillas de amor en tu alma de este niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Si, si Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que siempre en tierra mala uno supe sentar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseño todo Entonces eres tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Y ahora qué hago yo si es que sin ti ya no soy nada Y ahora qué hago yo si es que en ti murió el amor Me brindaste cariño, amor y yo contigo jugaba Necesité perderte para así entonces darte valor Se derrumba mi mundo, hoy ya tú no crees en mis palabras Te cansaste de creerme, de dar solo amor entre los dos Hallaste indiferencia cuando mi amor más necesitabas Y hoy me estás devolviendo el mismo trato que te di yo Te alejas como el ave que ha sido herida donde posaba Me puse en tu lugar y sé que lo mismo hubiera hecho yo Me puse en tu lugar y sé que lo mismo hubiera hecho yo Qué hermoso sentimiento con el que yo jugué Pero el que me arrepiento de muy tarde lo sé Se nubla mi destino y a tu amor se murió Y ahora sin tu cariño yo creo que me hago yo Dios mío que me hago yo Ay Dios mío que me hago yo Y como siempre lo máximo del sonido fue Roturiel Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la queman su mar Si fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la queman su mar Si fue de mi lado y no la he vuelto a ver Si, si, voy a tener que beber Si, si, voy a tener que beber Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Miren que vida, vida la mía Como de noche y como de día Para mi amigazo José Eduardo Pana Adiós Miren que vida, vida la mía La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Y por algo será La mujer es la que puede Mi Dios le ha dado ese don Y uno por ella se muere Y ella le destroza su fiel corazón Y uno por ella se muere Y ella le destroza su fiel corazón Si, si, voy a tener que beber Si, si, voy a tener que beber Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando solo se me olvida mi bella mujer Ay, miren que vida, vida bandida Y es que no salgo de las cantinas Música 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 Música